o arqueros apmd weón puedo ser cuerpo de camello arquero a camello hoy la ciudad culia ordinaria weón ya empieza a leer nomás papito ya muy bien grabando ahora sí ahhh bienvenidos a un nuevo episodio he creado con una intro distinta cada vídeo de mierda weón a ver ya mira me falta todo vamos a pelear contra los ingleses weón para que la gente vaya a entender la weón ahora se empieza a quedar pega p*** ahora falle el juego weón que una verdad ya lo primero que debería buscar es madera no? maderita buena madera weón ¿cuál es tu técnica de sacar hartos campesinos? si po es como que nos está ganando el enrique el enrique nos está paseando un poquito weón ya pero es el inicio se siente un poco de susto se siente un poco de tensión en el ambiente jajaja que más puedas hacer weón no se que vas a hacer si weón a cada rato me dice que o me falta una weón o me falta otra weón pero weón un juego de mierda jajaja una pata weón mira la ciudad que hay en pera al tiro mal weón esta ahí haciendo puras weas tu también y tu como veis? te la raja weón tengo tremendo ejército ah tenis puro campesino ocioso weón jajaja 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 vamos a echar a los colonizadores weón lo podremos lograr? obbio creo que lo pusimos muy difícil weón le daban 600 esto me asusta ayayayay hay 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 recuerda hacer hartas bibliotecas porque así se pueden investigar varias cosas al mismo tiempo Si no lo sabías Gracias por el detalle Tú eras nuevo en este juego, ¿verdad? Eras, soy Ah, eres, ¿verdad? Nunca lo has jugado No ¿Y eso te hace sentir especial o no? No No se hace sentir malo, con miedo Inseguro Inseguro Que no sé qué hacer, güey, en ciudad Mira, te recomiendo Buscar recursos Gracias por el consejo, güey, no lo había pensado Si me decís no sé qué hacer, yo lo entiendo literal, Pugan Esperar algo más, Pugan Oye, como que el Enrique le pusimos muy difícil, Pugan Avanza súper rápido Los dos estamos empezando un juego que no entendemos Tenemos que bajarle la dificultad al enemigo, Pugan Ya Oh, y a cada rato tengo limitancia por todo, güey Pasaste el límite de población, ni tengo 20, güey Así es la güey, nada más, con la biblioteca se hace todo Ah, verdad Oh Y árboles con cuea, güey, ya Ya Como que el güey te está esperando, tía, eh Avanzaste y el otro saco, güey, avanza al tiro Me tiene miedo Ya Eh, creo que voy un poco bastante mal ¿Por qué tanto? No tengo iglesia, no tengo nada, güey Yo tampoco ¿Tú ya creaste alguna iglesia? No Eso está mal, Pugan Se van a votar tus peregrinos O requiere ciencia esa güeya Requiere invitar al imperialismo, ¿no? Totalización de la universidad, por la rechucha, güey Siempre se me olvida, güey Puta la güeya Estamos chocando, Pugan Ah, pero si ya la hice Oye, no has encontrado Mira Fíjate que en el mercado Puedes hacer un comerciante Que es un güeyón con un burro Sí Universidad De pronto tu explorador es De pronto tu explorador es como que Mira, te voy a enviar una señal Para que lo veas Ahí te envío una señal, mira, viste En el mapa Ya Mira, si ves esa güeya Son recursos raros Que la puedes tomar con los comerciantes Que lo creas en el mercado Y así Puedes tener Bonos Por cierto, eso te digo nomás Así como De que no andí guateando De que si no guateo me voy a sorprender, güey Está al límite la población Todo el rato Problema, güeya A mí también Todo el rato Problema, güeya Necesito que 200 Alimente aquí Ya Ya Alguna mejora iba a ser Pero se me olvidó Oye ¿En qué momento se pueden sacar caballos Adelante? Vamos a ver Ah, siento de que Deberíamos atacar Al sinvergüenza Este Del rojo Podría ser Porque no tengo ni soldado Bueno, aún no he hecho ni una güeya Oye, güey, tengo problemas con la madera Güey, acá a ratos Suena esa campana de mierda Piu 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 Un foco un poco más en mi ciudad Por favor Para que la gente aprenda Cómo ser un buen presidente, güey ¿Dónde está tu presidente? Sí ¿Dónde está el pico, güey? El nombre Igual que yo, güey Piu Piu Puro Berkín Igual que el enemigo, güey A ver cómo Vamos a... Vamos a la misma dot Vamos a la misma dot Vamos a la misma dot La misma dot Vamos a la misma dot Voy a ser soldado antes que me quede atrás Re atrás Ya está ahí atrás, güey Cállate ¿Querés que te rete? Cállate Oye, cómo es posible que no pueda avanzar de edad, güey Ahora sí Mira cómo avanzó Investigaciones simultáneas, güey Vuela Pobreza Vuele ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué iba a decir? Que vuela Progresa Mi pueblo, güey Pobreza Pura, veo Te di razón ¿Qué es esa, güey? Ah, güey Apete del mío, güey Aquí hay gente, bro Con tu pueblo, güey Vos calmado Vos Tate piola, güey Tate quieto ¿Por qué? Ya ni sé lo que hago, güey Ah, universidad Ya, pero mira Lo importante es que vamos a ganar, güey O sea, mira ese otro Pa' El mazo, güey No sé Ay, qué buen juego, güey Necesito madera, güey Lo importante es mantener siempre fresco el canal Con nuevos juegos Lo importante es estar de pana ¿Qué importa que sean del año del pico? Lo importante es tener novedad, güey Voy a crear universidades, güey Sí, güey Puede ser un pueblo Hay que mover la raja, güey Hay que mover la raja, güey De estos gusanos de mierda, güey Avanza, mierda Qué guay hizo aquí No sé qué hizo, weón Hizo cosas interesantes Hizo Te necesito madera, weón A cada rato suena el botón de mierda, la campana de mierda esa Chau, chiquillos, madera, vamos a ver la roja, porfa Uy, tenía a los weones al ladito, weón Al ladito, weón Va encima, weón, va encima, weón Tranquilo, que vamos a ganar, vamos a salir de esta, perrito Cállate, weón Harto estudio nomás tengo que hacer Para seguir avanzando Ciencia Huele a progreso Huele a progreso Pfff, está agarrándose ni hablar, weón Dale, madera, apúrate, madera Es para hoy Buena Yo creo que deberíamos ya ir pensando un ataque, weón ¿Tenís soldado? A ver Ya que el weón mueve la raja hay que aprovechar, weón ¿Tenís soldado? ¿No tenís? Mis soldados están en camino, weón Están naciendo Están naciendo, sabía, weón Que iba a decir una estupidez, weón Mira, la religión tiene efectos positivos para tu reino Lo importante es que podís robar plata a tus campesinos, weón ¿What? ¿Por qué le haría eso yo a mis campesinos? ¿Podría explicarme, por favor? Porque tienes que llenar tus arcas ¿Cómo vayas a crear tropas? Ajá Es increíble que mi mayor avance tecnológico como civilización sea un arquero a camello, weón Es lo mejor que podías ofrecer Pura mierda, pura mierda Es lo mejor que te puedo ofrecer, weón Así que ¿Qué te puedo comentar, weón? Estamos listos para ganar Se me olvidó a veces lo que estoy haciendo Bueno, y Aldeanos desaparece Creo, Aldeanos, y vuelvo a ver si estar y desaparecer Abajo hay un botón culiao que te dice Para ver los campesinos inútiles, weón Sí, pero el tema es que Salen y de repente se dirigen a un lugar Y yo como, weón ¿Dónde vais? No te mandáis solo, weón Campesinos, weón Se pasan tus leyes por la raja, weón Por eso, nepotismo, weón Full A la mierda con sus libertades, weón ¿Viste? Sí, weón Y después pregunté ¿Por qué les cobro el tiempo? Sí Sí Puro perking, no más Necesito crecer, weón Necesito crecer, weón ¿Por dónde puedo crecer? ¿Qué pasó? ¿Por dónde me crece más? Oye, soy el único, weón En la edad media, weón Le ganaste a los ingleses, weón No, disculpame, weón No, yo te voy a ir a colonizar a ti Mejor Me cambio de bando Mejor no Mejor esto Necesito más universidades, weón Ah, comerciante, weón No, yo tengo una música gitana, weón No, yo tengo una música rey viola Como unos violines del diablo, no? No Tambores ¿Tambores? Sí Oye, me ha sabido un chiste re bueno, weón Pero se me olvidó De seguro es malo, weón De chiste, weón Ya Nada, muy bueno, weón Muy bueno, weón Es malo, weón Es malo Es que ahora me acordé como terminaba el chiste, weón No, es muy malo, weón Es terrible, weón Es cierto Penosa, weón Yo sabía, weón De hecho, ni siquiera debía haber comentado Que recordaba un chiste que no iba a contar, weón No hay Peor weá que esa, weón Oye, que me siento seguro, weón Ni un ataque ¿Qué pasó? ¿Se acobardó? Universidad Necesito crear más caravanas y rutas comerciales ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojete? Me quedó grande el ojete Chau ¿Qué te parece? raus ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Día! ¿Cómo va avanzando tu ciudad? Piola Piola Les pido a ese Es que yo ya estoy modo invasor Ataca A ver cómo te va Perkin Te apuesto que le voy a volar la raja solo Ya, te quiero ver Tranquilo, que ni ayuda te voy a pedir A ver Dejame asegurarnos otra edad Mira que soy bacán por la mierda Aprieto una edad y ya se investiga Es que ni me pide recursos Porque sabe que los tengo A ver tu ciudad Linda tu ciudad ¿Qué vas a hacer, güeshinón? Envíe Envíe Pero crea más universidades Por la sal de mierda Es bueno por ciudadanos Pero crea de estos hueones Que están adentro de las universidades ¿Cómo se llaman? Los académicos Te los tengo llenitos Exacto Ah, muy bien Sí, po Pero es que ya estoy listo para conquistar hasta Europa, güedon Dale, lánzate ¿A qué le tienes miedo? A perder Cuatro de ciencia Necesito ciencia Mira Y cuenta un detalle de este juego Que a medida que más edificios le colocas a un pueblo Más crecen las casas Oye, pero mira mi ciudad, güedon Parece Mi ciudad parece, güedon Aladín No se llama ese, güedon El Aladín O el genio, ¿no? No me acuerdo Es como que de repente Todos van a atacar en alfombras mágicas, güedon Chucha Verde Mira, recién puedo investigar La literatura, güedon En plena siglo de los cañones, güedon Recién le voy a enseñar a leer a mis monos de mierda Este, güedon Tan falta de respeto que se hay No, soy falta de respeto conmigo Por atrasar las investigaciones que debieron estar hechas antes, güedon Pobre pueblo, güedon Bajo el yugo de mi injusticia, güedon Yo había mandado algo acá y no sé qué pasó Tala, güedon ¿Qué había mandado, a ver? Comerciante, güedon Oh, güedon Estoy haciendo cañones Necesito académicos Dale universidad, aplícate Ya, yo creo que estoy en mi pujeo Voy a ver cómo me va con la conquista Ya Está en la edad de pólvora, güedon Agarra el embarazo, güedon Te va a decir que venía a meterte acá, güedon Pero él iba a estar mi amigo, ¿no? Defendiéndome Sí, ¿qué otro le iba a tener? A ver Mira, loco, me pillé un... Una ruina Y mirando, ¿no? Sí Ya, observa cómo gano Con esa cagada de soldado, ¿ves de ahí ganar? Seguro no Mira Uh, mira, 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 mira Mira, güedon Con cañón y todo, mira Constantinopla a la verga Buena Mira todo lo que quita el... Mira todo lo que quita el cañón, güedon Mira Perdió un castillo, güedon Bueno 26 de metal, güedon Concha, sumare Buena Están matando a los camellos, güedon Mata al monarca, güedon Al monarca Enrique VIII Con el cañón Un cañonazo Un cañonazo en la raja Ya, a ver, a ver No, se va, se va No, no, se va Ya, tu cañón Los cañones Pero que está haciendo el cañón, güedon Dale, dale, dale Ahí está Oh, le he pitido el monarca, güedon Eso, vida Pobre, el cañón tonto, güedon Ataca ciudades, no más parece Ya, buen combate te mandaste Andate, no va No seas malo, güedon Andate, no va Estoy quitando la cacha Lo que pude No es suficiente Dice lo que pude, güedon No seas malo No, 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 no Ahora avanzo de edad, güedon Ahora avanzo de edad, güedon Ahora avanzo de edad, güedon Ah, es pólvora weá, ahí estoy Ya Yo igual atacaría, pero tengo miedo, así que nada Cuidado con tener tanto miedo, señorito Sí, hay que tener cuidado, exacto, muy bien Nada más, no tengo un gran ejército Ay, tan humilde que eres Por supuesto Ah, tenés tremendo ejército, tenés camello, lancero, mientras el otro buen tiene metralleta Seppo 1430 de conocimiento, tanto que piden Ya, vamos a otra ciudad No, investiga cívico, cutaná, weá ¿Cuánto tení? ¿De qué? Conocimiento Conocimiento, necesito 1.004 ¡Vamos! 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 No, compañero, yo ya estoy en el siglo de la ilustración, weón Yo ya estoy con... ¿En qué tapa estáis? Estoy al lado del lutero, weón Ejército de terracota Construyendo ¿Qué es esa mierda, weón? Eh... Bueno, cada quien quiere construir lo que quiere, ¿no? No, po, weón ¿Qué te importa, weón? Uy, sos choro, weón Chorísimo Con esa choreza debes ir a atacar, ¿no? Ya, po, weón Voy a pescar Voy a pescar a balazo a los otros weones de una manera Y tú voy a decir Ya, pues déjalo, por favor, ten piedad A la daca, no, ah No sé, gallina Mira, yo segundo ataque Y tú ¿Yo qué? Haciendo el ridículo Tengo unas catapultas de mierda, weón Que con cual voy a encaminar A caballo, weón Ya, pero por lo menos Vais a incomodar algo, ¿no? Ya, déjame avancar una tecnología, weón A puro fusilero nomás Me lo voy a pitear los weones Ah, man Gloria a Dios Ah Bonita ciudad ¿Qué civilización ha habido? Construcción del ejército ¿Qué es esa mierda, weón? ¿Qué hiciste? ¿Qué mierda de qué, weón? El ejército de terracota Ah, una maravilla, weón Yo construí maravillas ¿Qué hay con eso? Es una maravilla Maravillas dan bonificaciones Ah, no, ganáis la partida Es que en este No Pero dan buenas bonificaciones, weón Te recomiendo Ir cayendo a la raja Porque si tú haces una maravilla El enemigo no la puede hacer, weón Ah, entonces ya cagó Voy al enemigo No, porque hay caleta de maravilla Mira, elige Que la que más se te apetezca La que tú crees Ni yo la puedo hacer Por ejemplo Tú ya no podías hacer el ejército de terracota Y yo no más tengo los bonos del ejército de terracota Ah, puro Perkin A ver, ¿dónde lo hago? En pirámide Construir una maravilla Ay, caleta Por eso te digo, weón Y cada uno tiene habilidades bacanes, weón Oh, esta weón Voy a hacer una ciudad pesquera, puro Eso es lo que me falta Sacar pescadito Escaí tú Está bien a más Perkin 1430, 1430 Necesito de conocimiento Buenas Creo que con esta habilidad voy a sobrevivir Es que no, no puedo hacer más bacanes, weón Tengo Se me olvida cómo avanzar, weón Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Listo para demostrar mi capacidad Su talent Industrializada, weón Creo que lo más importante es sacar petróleo, weón Esa weá sí que después casea No, ya tengo, loco, una civilización Como Donde nací, weón Arriba, avanzado, hay cualquier tecnología Y hay espejo En vidrio No, aquí hay, pero compadre Yo estoy en Buena Y chucha, weón Y chucha, weón ¿Qué andáis sacando la chucha? Tengo puro rifle antitanque, weón Mis fusileros se transformaron en rifle antitanque, weón ¿Eso es bueno? Malo, weón Yo los tenía para matar weones, no para matar tanque, weón Chucha, estaba construyendo petrolera en tus lugares, weón Discúlpame De repente me pongo un poco norteamericano, weón ¿Qué? Ah No, me están atacando ¿En serio? No importa, yo lo voy a atacar Por la espalda No, no es tanto No, no es tanto Pensé que era harto Mira como voy con mi ejército, weón Del... Oh, me había asustado, weón Oye, estos cogoleados, weón Tienen una ciudad aquí, pero... Pero aquí, compadre Aquí Afuera de mi ciudad pusieron una Ja, afuera de tu ciudad Afuera de mis pertenencias Mira como me vienen a atacar Mira los farsas Pelagatos Pelagatos Los patudos, weón Patuditos Patuzán de mierda Es lindo avanzar en tecnología, nada que decir A ver Bien avanzó en la época industrial este payaso de mierda, weón Bien avanzó en la época industrial este payaso de mierda, weón Todo a tope Está bueno Unos Highlanders Mira que linda guerra, weón Nooooo Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Como debe ser Sus 12.000 puntos me lo paso por la raja, weón Ya, ya también quiero atacar un poquito Nooo, ya se va viendo ya Dos investigaciones más Y avanzo Tiene base aérea Avanchi Tiene base aérea Nooo, verdad Creo que no debía atacar, weón ¿Por qué? No sé, tienen aviones, weón Y yo no Nooo, igual les voy a ir la raja, weón Yo confío en ti Si Ah, pero ahí no va No hay tanto color, ¿no? ¿Cierto? Es que es mejor atacar, weón Porque si por último el otro weón tiene que reponer Mientras uno saca, saca, saca Si Mira, una ciudad adaptada Una ciudad que me lancé Está bien Está bien Ah, chlomar Chlomar es que aquí está la ciudad grande por el lado mío Así que voy a ir a atacar a los soldados Nooo Ah, ¿sabí lo que te falta? Resulta que tus tropas están sufriendo desgaste, weón Hay una weá que... Donde te hacen las catapultas Que es un carro de suministro Eso es para evitar que tus tropas pierdan vida en el territorio enemigo ¿En dónde? ¿En qué? Donde hacen las catapultas Ya Fíjate que hay un carro de suministro Este Ese es súper necesario, weón Es para que tus tropas no pierdan vida, weón Oh, ya se los mataron a todos, ya Oh, qué malo, weón Pero ahora ya... Ya voy a estar modo diablo, weón ¿O no? Mmm... Yo creo Nooo, yo estoy ya listo para... Para la masacre, weón Voy a ir a reventar a ese desgraciado, weón Que se atreva a hacerle daño... A Egipto Cañón de defensa aérea, ya... Pase aérea, a ver... ¿Qué más puedo hacer? Ah... Biblioteca listo, ciudad mucho, mercado, templo, universidad... Un pozo petrolero... Un pozo petrolero... ¿Qué más petrolero ya tengo? Fundición... Oh... Perfecto... ¿Qué más? Fundición... Ah... Un cenado... Mira, el otro viene con caballo, weón Y yo tengo metralleta, weón Amén Mira, viene con un lanzallamas... Basura de mierda, weón Anchi Y es necesario un solo vagón, ¿no es cierto? Eh... Es que... Mientras más tengas, por si te matan uno... Queda el otro Así que nunca son suficientes Después de un ejército de vagones... Ya... Jajaja... 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 No seas culero, wey Oye, qué mierda, weón... Mis tropas de repente están allá... Mira como bombardeo este desgraciado... 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 Te... No seas culero... Mira el otro palurdo viene con... con caballos con caballos ya, a destrozar sus torres y creo que ya estoy en Londres ¿por qué me faltan mil de aquí? ¿necesitas petróleo? hola weá ¿por qué me faltan? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde veo cuánto petróleo tengo? no, me lo vi ahí está ahí, en un barril ahí, un hueón corajeo el hueón corte paciencia ahí, un hueón bueno creo que... ¿qué estáis desarrollando, desgraciado? ¿quién? ah no, yo estoy desarrollando algo, no sé qué cosa pero por favor Por favor Voy a la vanguardia de tecnología Pero por favor Voy a la vanguardia de tecnología Ah, tú ya estás atacando a una ciudad ya Fue una hueada Mira Con cabellitos te veo Una hueita no, algo piolita Bien seguro de ti mismo Un rapidín Algo piolita, ¿cachai? Un rapidín Para compartirnos Voy a atacar al monarca, ¿cachai? Para vacilarlo Es que tú vas ahí disfrazado De edad antigua Para vacilarlo ¿Cómo que edad antigua? Decirle, mira, ¿cómo no? Podís con nosotros Respeta Poto Poto Ay, esto tiene que ser un divertido Cierto Pue Don es comedia Un ejército de vagones de suministro Que mejor De pronto se cortó la música Y falta respeto Quiero completar toda la biblioteca Cierto Da Da una cierta Un placer Ya Un efecto placebo Creo que te están atacando Yo creo Casi O sea, donde estoy atacando Me atacan Están bélicos los rojos Están bélicos los rojos, ¿no? Sí, están bélicos Están hecha pelotas Están difíciles Están hecha wea En qué edad estás ahí tú En la última ¿En serio? ¿En la 8? Estoy recién avanzando A la edad que yo ya dejé hace años ¿Qué estoy hablando? Ya, voy a ir a atacar Para ayudar a mis clientes Voy a ir a atacar Londres Oye, ¿qué onda este maldito Que la fue tan de mierda? Oye, el payaso Oye, el payaso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chile! ¡Vamos, vamos, chile! Es que yo estoy en el Yo soy el ángel de la muerte Yo vengo aquí a hacer justicia divina Hacer tanquecitos ¿Puedo ser un helicóptero? Ya voy a dejar unos tanquecitos Por aquí Como que no quiere la cosa ¡Eh, mi avioncito! ¡Leo! Tengo un helicóptero ¡No! Se están reventando con tanque nomás Pero Te felicito ¿Ah? Mira cómo le tomo su ciudad al desgraciado ¡Al desgraciado! Por todos los años de esclavitud Que nos hicieron pasar, weón Le voy a robar todas sus petroleras La petroleras La petroleras La petroleras ¡Wow! Se armó aquí la tremenda guerra, weón Apuro va a su caso Ya Ahora sí que No tienen otra más que escapar Ah, le tomé la capital al desgraciado Sí, pues, weón Que era un minuto De ni cuenta, weón Iba a defenderla Yo creo que va a pasar a la última etapa, weón Me falta petróleo, weón ¿No podís pasarme petróleo? Buena, 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 buena ¿Cómo te puedo pasar? Pero podió, ¿no? ¿No sé? Fue una pregunta Puta idea, weón Puta idea, weón Puta idea, weón Puta idea, weón Ah, sí, sí, puedo Dame petróleo Sí Ah, claro, weón Dame, dame, dame petróleo, weón No seáis cagaos, weón Pero me estoy llenando de petróleo, weón Dame petróleo, viejo Ahí está Eso, weón Ah, sí, culo que petróleo he tenido, weón Con más he tenido Oh, el chazo, madre, weón Tenía que terminar con estilo, ¿no? Sí, ya, déjame terminar la huevota 15 segundos, weón No voy a poder conocer Dale, dale, dale Estoy en 24% Dejo No, tranquilo, weón 7, 6 Si ganamos, weón Subo esta huevota Tranquilo No, por favor No, por favor Lo voy a subir La huevota Lo voy a subir Lo voy a subir Me lo sé Lo voy a subir Lo voy a subir Hijo de puta, weón Compadre, mira Una hora justa 52 minutos Como habíamos planeado Tú dijiste 52 con 24 segundos No te muevamos, ¿no? No hubiésemos, weón Yo te dije ya Yo le dije Cuánta puntuación más o menos Vamos a hacer Mira, la única hueá Que te gané Fener alimento Como puede ver Lo logro Sí No pudiste tener Tanto alimento, weón Te he probado Con granjas, weón Ve A ver Ciudad Miren, economía Estuvimos bastante cerca, weón Weón de abajo Bastante penoso Weón Más vale que haya dejado de grabar, weón Porque si ven esta estadística Ya tiene No, a uno paro Adiós